Música Música Hay que aceptar como primera afirmación básica que estamos en una crisis ecológica. Si estamos en una crisis de contaminación, de cambio climático, de ascensión del agua de los mares y todo lo que supone la crisis ecológica, hay que encontrar soluciones y además rápidas. Sin duda ninguna, uno de los elementos más, diríamos, novedosos y hasta creativos del texto del Papa es relacionar crisis ecológica con pobreza y solución del problema ecológico, relacionarlo con mejora de la justicia social. Es un poco difícil encontrar la forma de integrarlos, pero de hecho se da, porque los que padecen más la crisis ecológica son las comunidades y las personas más empobrecidas. Vemos primero el ver la crisis y decir que es un problema y un problema serio y que hay que solucionarlo rápidamente. Después, tener criterios, tener referentes para actuar y el actuar es decisivo. El actuar político, institucional, de movimientos sociales y en segundo lugar es el actuar de cada sujeto responsable. Sobre todo, el actuar debe ir vinculado a instancias internacionales que ordenen, sistematicen, cauces de solución del problema ecológico. Y a escala personal, que cada uno se judía a sí mismo de los comportamientos que tiene de cuidado de la tierra. Por ejemplo, si gasta excesivamente agua, de que hace con los plásticos, en la forma de organizar la casa, la comida. Y todos estamos desde la mañana hasta la noche con actuaciones que tienen repercusión ecológica, para bien o para mal.